Le pregunté al Presidente, tengo todo con Marcela Pagano, con nombre y apellido, estaría postulándose para que, y me parece correcto, presida la Comisión de Juicio Político, que creemos nosotros que es la segunda comisión más importante que tiene el Congreso de Nación. ¿Pero qué le dijo el Presidente, Saúl? Ok. Ah, ok, le dije. Previo a eso, después de eso, le pregunté a Marcela, que se lo mandé, le dije, tengo lo que es de Presidente, de conformar la comisión de que vos presidas. Mira, el día lunes me junté con Marcela, le dije, vamos a hacer así, el día miércoles tenemos a las 11 de la mañana, ya está programada la sesión, la reunión va a ser como cada sí, le digo, hablaste, le agradecí al Presidente y todo, me mostró el ok del Presidente, que le dio a ella también. Martín Menem está equivocado, él la levantó un minuto después, cuando había el quórum, irresponsabilidad mía, hubiese sido haberle permitido a la oposición poner al Presidente, porque lo expresaron, dijimos, tenemos quórum, había quórum suficiente para elegir, y una diputada del Unión por la Patria dijo, si no se ponen de acuerdo, nosotros al tener el quórum podemos poner al Presidente. De alguna manera, le iba a preguntar. ¿Usted está diciendo que le preguntó al Presidente dos veces? Unión por la Patria presenta eso, le dije, pedí la palabra, le dije, de ninguna manera Presidente, de ninguna manera Diputada, nosotros estamos en condiciones de poner a la Presidenta como lo habíamos elegido en reunión de bloque en varias oportunidades. Yo no miento, hice lo que correspondía como Presidente de bloque, me hice presente a una convocatoria, y creo que no es formal, hay que estar cinco minutos antes, hay que hacer quórum, y hicimos todo lo que corresponde. Si vamos a hacer lo que queremos nosotros, y no lo que corresponde hacer en una comisión, me parece que esto no es.